¡Hey! Hola a todos, yo soy Rimi y bienvenidos en mi canal Irini Pop. Voy a regreso en el nuevo video sobre Villatez, Spoilers y Teoría, Parte 4. Te recuerdo antes de empezar que si hacen la tercera temporada, vamos a ver qué va a pasar. Estos son Spoilers, Teoría y Rumores sobre Villatez. Y obviamente, muy pronto, próximamente sale el especial de Villatez en Disney+. Y ahora vamos. El primer Spoilers, Rumores, Teoría es de que Villatez va a dibujar las paredes del nuevo lugar de la residencia, ya que no están más en el fandom. Después, Villatez y Elena van a ser una banda como Moondust y van a hacer nuevas aventuras y nuevas canciones con esta banda. Y también van a participar Tiago y Manuel y le van a ayudar con este nuevo proyecto de la banda. Y obviamente, van a seguir también por su sueño de tocar el piano. Obviamente, si va a estar la tercera temporada, van a estar nuevos vídeos del canal vía Paint The Music, donde van a hacer nuevas canciones, nuevos vídeos y nuevos tutoriales. También, si va a estar una nueva temporada, vemos los lugares que servimos y obviamente nuevos lugares y nuevas habitaciones y nuevas camas. Después, se dice que Manuel va a hacer regalo a Vía y puede ser que este regalo es un anillo para confirmar que son novios. Pasamos con... Ahora que Alex es amigo de Vía, Manuel y Alex van a volver como amigos y hermanos y van a estar de nuevo grabando nuevos vídeos juntos. Y ahora que Carmen es definitivamente libre de la ex y de todo y ya cambió, va a cambiar también el look con un nuevo look. También este rumor, un rumor que un personaje de Vía va a quedar embarazada. Y este personaje es si puede ser Elena. Se dice que al final de la temporada va a revelar este secreto a todos y especialmente a Vía. Se dice que Elena puede quedar embarazada y queda. Obviamente, por el momento no se sabe si es con Tiago Víctor, si va a pasar y obviamente le va a decir a Vía. Y con esta noticia, Vía será feliz y será feliz de ser tía y cuando lo va a entender, queda muy feliz. Y por el momento llegamos al final del vídeo. Espero te gustó. Dale un like a este vídeo si te gustó. Esperamos que pueda nacer la tercera temporada. Y te recuerdo que muy pronto próximamente va a salir en Disney Plus el especial de Vía. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias a todos y todas. Un beso. Chao.